El dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente de una función. Los valores del dominio pertenecen al conjunto de partida y generalmente se denominan x. Podemos conjeturar el dominio a través de la gráfica de una función, pero para tener certeza de ellos se debe determinar en forma algebraica. Las funciones están definidas de R en R, es decir, de los reales en los reales. Pero hay dos situaciones que observar para que el dominio de la función pertenezca a los números reales. Primero de ellos es cuando la función es racional, es decir, se presenta como una fracción. Hay que evitar la división por cero. Si la expresión algebraica de la función tiene una raíz cuadrada, hay que asegurarse que su radicando sea mayor o igual a cero. Aquí tenemos un ejemplo de determinar el dominio de la función. f de x es igual a x cuadrada más 5 dividido por x menos 1. En este caso tenemos que preocuparnos del denominador. Este denominador x menos 1 debe ser distinto de cero. Entonces anotamos x menos 1 distinto de cero. Para poder despejar la x sumamos el 1 a ambos lados y tenemos x distinto de 1. Esta es una restricción para la x. La x del numerador no tiene restricción. Cualquier valor que tome siempre será real. Entonces como el dominio se trata de los valores que puede tomar la x, en este caso el dominio es todos los reales menos el valor 1. Pues puesto que si lo llegase a tomar estaríamos dividiendo por cero. Esta expresión también se puede escribir en forma de intervalos. Acá en la gráfica vemos perfectamente con esta línea de color que está atravesando por el punto 1 indicando que nunca va a cortar a la gráfica.